¡Bienvenidos a la última vuelta! Este fin de semana tuvimos debutante en la NASCAR Cup Series, Circuit of the Americas, ubicado en Austin, que fue construido en 2012. Tuvo por primera vez a la NASCAR para darnos un gran espectáculo. Desafortunadamente, La Lluvia fue protagonista. Dye, Tony Rivera, sin embargo, nos dio bastante de qué hablar. Giselle, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? En efecto, una carrera entretenida, pero bien lo dijiste, ¿no? Lamentablemente, La Lluvia no cooperó. Por más que la serie, por más que Goodyear, llevó un gran producto, una buena llanta para piso mojado, pero, hombre, por rato llovió intensamente. Así que ya vamos a darle un vistazo a las imágenes, a lo que ocurrió en este domingo histórico. Así largaban con Tyler Reddick, que temprano el domingo se había quedado con Lapol. Pero lo de Austin Sindrick en la primera de cambio pasó a ocupar la primera posición. Problema, Giselle, a lo largo del día con la caja, particularmente con la palanca de cambios en el auto 99 del Regio. Sí, se le quedó traba de neutral, tuvieron que parar en Galar, perdió bastantes vueltas, pero pudo volver el mexicano a la pista. Bell se impactó con la parte posterior de Blaney. Lo mismo ocurrió con Harvick, impactado por el 23 de Baba Wallace. Así quedaba el 20, así quedaba el 12, se bajaba Christopher Bell de su Toyota. Lo mismo ocurría con Baba Wallace, que dejaba el 23. Y nada, Oscar le dijo a Harvick, tienes que hacerte un costado, porque está derramando demasiado aceite. Terrible impacto con el 19. Hablamos de Holocaster, que no pudo evitar el impactarse con la parte posterior de la máquina 19 de Martin Truex Jr. Así quedaba el auto 41 envuelto en llamas. Afortunadamente, todos salieron bien, todos salieron ilesos. Faltaban 14 vueltas, regresó la lluvia y Nascar dijo, muchachos, van a estacionarse del carril de pits. Y posteriormente, Nascar dijo, la carrera es oficial y lo damos por terminada. Chase, el Giselle, logró su primera victoria de la temporada. Así es, el número 9 por fin. De alguna forma llegó a Victory Lane, aunque por supuesto que no es de la forma que a todos nos gustaría. Pero es que justo fue por esto, por la poca visibilidad que había en pista, con el spray de la lluvia, ya habían habido varios accidentes. Entonces, la Nascar dijo, la seguridad es primero. Y será algo que tendrán que tomar en cuenta para las siguientes ocasiones, si es que quieren continuar corriendo en lluvia en los circuitos, Tony. Fortísimo impacto, viéndolo una vez más. No estábamos a bordo con Martin Truex. Se había tocado previamente con Michael McDowell. Es por eso que se levantó el capó. Y luego, Cole Caster no pudo evitar el impactarse con la parte trasera del auto 19 de Martin Truex. Acá, otro ángulo, fortísimo impacto. Afortunadamente, ambos salieron ilesos. La frase común denominador de los pilotos era, no se ve absolutamente nada. Pero este hombre se va hoy feliz después de la victoria en este circuito debutante. Nos vemos la próxima semana desde Charlotte, Tony. En la última vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!